Aquí estamos de regreso con más de Al Punto. Qué bueno que ayer la Honorable Cámara de Diputados de la República Dominicana escogió la terna que va a presentar a la consideración de los honorables senadores de la República. Las ternas para elegir el defensor o defensora del pueblo, en este caso ya el defensor del pueblo, porque la terna solo la componen hombres, y elegir los nuevos integrantes de la famosa Cámara de Cuentas, que esperemos deje de seguir siendo la Cámara de Cuentos, y que sea la mano derecha de la justicia dominicana en materia del control de la corrupción. Para el defensor del pueblo se eligieron tres personas, con ninguno estoy de acuerdo, ligeramente podría estar de acuerdo con un gran luchador, un gran batallador de este país, por las mejores causas, estuvo luchando, oiga bien, dije estuvo luchando, hasta que llegó a diputado, después como diputado pues se sumó a la misma conducta de los diputados que él criticó en su tiempo. Me refiero a mi amigo Fidel Santana, Fidel Santana fue un duro crítico del accionar legislativo de la República Dominicana, del barrilito, de las exoneraciones, sin embargo cuando llegó como diputado, representando el Frente Amplio, Fidel Santana religiosamente cogía su barrilito, cogió sus dos exoneraciones, la vendió como todos los diputados de la República, la vendió violentando esa ley de exoneración, que todos la violan, o la mayoría, porque hay algunos que no la violan porque compran el vehículo que consigna esa exoneración, en el caso de mi amigo Luis Alberto Tejeda, diputado hasta el año pasado, 16 de agosto, en representación de la circunclusión electoral número 2 de Santo Domingo Este, ese le dio uso a sus exoneraciones, pero casi todos la venden, entonces Fidel Santana está ahí, dentro de esa terna, otro que está ahí, Henry Merán, Fidel Santana es político, apoyó al actual presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, como candidato presidencial, no le han dado nada en este gobierno, le prometieron, preséntate como defensor del pueblo y ahí podemos colarte, te podemos apoyar, otro, Henry Merán, diputado hasta el pasado 16 de agosto, primero era del PLD, luego renunció, hace fila común, con el ex presidente de la República, Leónel Fernández Reina, es parte de la comisión ejecutiva, del proyecto político, no sé, que le llaman FUPO, algo así, Leónel Fernández, FUPO, no sé, algo así, el otro, Pablo Ulloa, un dirigente importante, tiene el respaldo, del PRM, tres dirigentes políticos, quieren ser, defensor del pueblo, ¿cómo van a defender al pueblo? Si tienen una pasión política detrás, esa pasión política lo mueve, a actuar acorde con los intereses de su partido, en el caso de Fidel, no es verdad que va a hacer cuestionamiento, al gobierno de turno, que preside, Luis Rodolfo Abinader Corona, si él fue, parte, del equipo de hombres y mujeres, que trabajaron, de manera acelerada, para que, el actual presidente de la República, saliera exitoso, del proceso electoral, del pasado año 2020, el 5 de julio del 2020, no es verdad que lo va a hacer, pero lo hará, Pablo Ulloa, no, mucho menos lo hará, lo hará Pablo Ulloa, no podrá, Pablo Ulloa, hacer, un papel, decoroso, al frente de la defensoría del pueblo, si tiene intereses políticos detrás, pero mucho menos lo hará, Henry Merán, que es un buen abogado, para mí no fue mal legislador, pero, va a estar, acorde con los aplausos, con las exigencias, de su líder, el expresidente de la República, Leónel Fernández, vamos a esperar, que, de los tres, malos los tres, reitero, que se elige el mejor, el mejorcito, para mí el mejorcito, Fidel Santana, es el mejorcito, de los tres, que no debería haberse, presentado, pero lo hizo, es el mejorcito, entonces vamos a esperar, que mañana, el Senado de la República, se reúna, y decida, quien es, el próximo defensor, del pueblo, otro, otra decisión, de la reunión, de la Cámara de Diputados, en el día de ayer, de la sesión, el haber elegido, la, la terna, las ternas, porque estas son varias, para, los integrantes, de las, de la Cámara de Cuenta, ahí si hay mucha, mucha tela, por donde cortar, los integrantes, para, la famosa Cámara de Cuenta, que siempre, ha salido desacreditada, concluye, con un descrédito enorme, cuáles son, estos integrantes, vamos a buscarlo aquí, para darle lectura, fueron, escogido, en la Cámara, aquí está, la Cámara de Cuentas, para la Cámara de Cuentas, y su sustituto, por un periodo, de cuatro años, el informe, tiene cinco quintetas, cinco propuestas, presentado, por la Comisión, de la Cámara de Cuentas, que preside, el diputado, Rogelio, Agenao, fue, esta fue aprobada, fueron aprobadas, estas ternas, con el voto, de 153, legisladores, las ternas integradas, oiga bien, cuáles son las ternas, primero, que siempre, la que presenta primero, esa es la que puede ganar, Roberto Martínez Villanueva, María Aurelina Esteve, Elsa Peña Peña, y otra terna, la integran, Ramón Méndez Acosta, Karen Gisela Castillo, y Tomasina Torrentino, o sea, son dos, de las ternas, que, se han presentado, a la consideración, del Senado de la República, para elegir los integrantes, de la Cámara de Cuentas, mientras que, otra tercera terna, está encabezada, por el ex miembro, de la Junta Central Electoral, que en toda, quiere estar, en toda, donde dice que elijo, ahí está ella, de primera, una mujer honesta, seria, capacitada, pero ya, doña Aura Celeste, usted fue miembro, de la Junta Central Electoral, ganó una pensión, muy buena, como, miembro titular, de la Junta Central Electoral, luego, había sido, primero, directora, de la Escuela de la Judicatura, y otras funciones, entonces, esa tercera terna, la encabeza, doña, Aura Celeste Fernández, la integran, además, Mario Fernández Burgos, y Audrey Altagracia Reyes Núñez, y la cuarta, una cuarta terna, avalada, la integran, Janet Andrés, Janet Andrés Ramírez Sánchez, Juan Luis Seliman, Juan Luis Seliman, ¿qué pasó? Ya, deja que otro, pueda aspirar a esa posición, usted ha ocupado demasiadas posiciones, en este país, demasiadas, posiciones, usted ha ocupado, entonces, deje que otro, que otro, tenga la oportunidad, de ser miembro de la Cámara de Cuentas, ya su carnaval pasó, señor Juan Luis, vamos a esperar que sea otro, también están ahí, Giovanni Abraham, Tabar Rosario, y la quinta, y última terna, pues, está conformada, por los señores, Roberto, Lionel, Rodríguez Estrella, Elsa, María, Catano, Ramírez, y Ramón Emilio, Sarante, pero esos son, para ser bulto, ya, ser bulto, son cinco terras, la primera, o la segunda, ahí está, esos son los integrantes, de la Cámara de Cuentas, ahora, tal y efectivamente, de la población, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad, porque, que, todos los integrantes, de la Cámara de Cuentas, de los últimos tiempos, han fracasado, todos, fíjense, como, de la manera, que esto, que se arriesgan, a concluir, su gestión, posiblemente, siendo sometido, a la justicia, te recuerdan, el desecho, que hizo el Ministerio Público, el allanamiento, que se hizo, a la sede, de la Cámara de Cuentas, que se llevó todo, de ahí, vamos a ver, que, que, que sale de ahí, que acusación, formar, puede hacer, el Ministerio Público, en contra, de la Cámara de Cuentas, actual, que se dice, que, maquillaba, auditorías, eh, vamos a ver, que pasa con esto, pero si, eh, considero, que la población, dominicana, merece, el debido respeto, merece tener, una buena Cámara de Cuentas, una buena Cámara de Cuentas, en la terna, donde está, doña Aura Celeste, Fernández, luce ser, una terna interesante, lo único, que no me gusta, es que, Aura Celeste, ha pidido a diputada, el presidente, jueza de la, de la Junta Central Electoral, todo ha querido estar, señora, hay muchos dominicanos, dominicanas, preparados, en este país, que han estudiado, que son honestos, la honestidad, no está, eh, en dos o tres gentes, nada más, aquí hay muchos, que somos honestos, serios, y responsables, y cumplimos, pero, ya, los honorables diputados, la eligieron a ella, como parte de esa terna, y lo único, que nos resta, es esperar, que ella pueda estar, eh, dentro de, los nuevos integrantes, de la Cámara de Cuentas, que necesita, un relanzamiento, que necesita, que, el, el, el accionar político dominicano, eh, la empodere, la empodere, que la adopte, de persona capacitada, que la adopte, de la tecnología, que se requiere, para que puedan cumplir, con su, con su papel, de hacer a tiempo, las auditorías, requeridas, eh, para, que las instituciones, eh, del gobierno, los incumbentes, más bien, que dirigen las instituciones, gubernamentales, caminen por la raya, y que se deje, de desviar, tanto dinero, en corrupción, en sobrevaluación, porque el Estado, dominicano, es el que más caro compra, lo único, que compra el Estado, dominicano, al precio justo, son los hidrocarburos, los combustibles, porque están ahí, estipulados, están ahí, son precios oficiales, pero si va a comprar, un cuaderno, si va a comprar, una computadora, al Estado, que más caro le sale, caramba, si va a comprar, un vehículo, el Estado compra, el más caro, así no, y para ese, ese debe ser el rol, a desempeñar, de la famosa, cámara, de cuentas, de la República Dominicana, vamos a la pausa, y regreso de inmediato, con los minutos finales, correspondientes, a este día, de Al Punto, por este su canal, en Santo Domingo TV, regresamos breve,